Es esto, la primera comandante europea de la Estación Espacial Internacional, Samantha Christopheretti, voló al espacio con una muñeca Barbie que fue creada a su imagen y semejanza. Esto como parte de la iniciativa de Barbie y la Agencia Espacial Europea que buscan inspirar a niñas, vea usted, para que estudien carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Christopheretti respondió a las preguntas acompañada de su muñeca Barbie con motivo de la Semana Mundial del Espacio que se celebra hasta el 10 de octubre. Esta astronauta se tomó su tiempo para explicar algunos de los experimentos realizados a bordo de la Estación Espacial Internacional y responder a las curiosidades que tenían las pequeñitas. Y cuando se le preguntó por qué se convirtió en astronauta, Christopheretti aseguró que soñaba con volar aviones y que por otro lado le apasionaban las ciencias. Al crecer dijo, fui desarrollando ese sentido de la exploración y la aventura y al ser astronauta unió todas esas pasiones y también intereses. ¡Qué iniciativa tan increíble para que las niñitas puedan ver que si quieren llegar a las estrellas se puede! Esta iniciativa fue organizada por Inspiring Girls, una organización benéfica que conecta a las niñas con modelos a seguir internacionalmente e involucró a cinco niñas europeas de Europa con edades entre los 8 y 11 años. Y Mattel diseñó una muñeca Barbie parecida a Christopheretti en 2019 para luego ponerla en los estantes en 2021 y más tarde donó parte de las ganancias a la organización benéfica Mujeres en Europa Aeroespacial. Y la primera Barbie con un traje de astronauta se lanzó en 1965 y reflejaba el atuendo que usaba el astronauta en el Mercury, la primera misión orbital espacial estadounidense lanzada a principios de los años 60. Enhorabuena y qué bueno que Barbie hizo esta astronauta. Volvemos.